En el 2004, el director de cine, músico y artista plástico Sergio Arau, hijo del cineasta Alfonso Arau, causó impacto con su película Un día sin mexicanos. Hoy, 13 años después, la temática de su película recobra una relevancia muy especial. Después de la elección del presidente Trump y sus amenazantes políticas migratorias. Debido a esto, ayer en Los Ángeles, California, volvieron a proyectar su largometraje y sus directores tocaron temas delicados y muy actuales. Para un artista no hay nada mejor que poder afectar de alguna manera, incidir en la realidad. Que tenían planes para hacer la segunda parte. Sí, definitivamente ahora la razón de hacer una segunda parte de la película y volver a hablar de todo, pues ya es como si antes nos tardamos en empezar a hacerlo, ahorita ya estamos en emergencia. ¿No? Entonces... Se la vamos a dedicar a Trump. Trump y todos los demás, porque son todos los negocios los que están hablando y diciendo la verdad de la necesidad que tienen de nuestras manos y nuestra contribución. Siempre se habla del trabajo, pero no se habla del consumo. O sea, que realmente se acabaría esta economía, se caería, pero al piso, sin el consumo latino. ¿No? Entonces, de alguna manera lo que queremos es, bueno, vayámonos hablando diferente, ¿no? O sea, no me hables para abajo y no... Respetémonos. Básicamente es informarse, informarse, porque la información te cambia todo. O sea, si sabes tus derechos, qué hacer y qué no hacer. Con respecto a los escándalos que han protagonizado últimamente mexicanos en Estados Unidos, por ejemplo, Emiliano, el hijo de Pepe Aguilar, que fue sorprendido con cuatro ciudadanos chinos en la cajuela, tratando de cruzar la frontera, nos dijeron... Es un joven de... como joven no es de tonterías, pero eso no determina que la haga porque es mexicano. Las hace porque es adolescente, porque es un experto, porque la regó, pues. Y acerca del mexicano que se robó la playera de Tom Brady durante el Super Bowl... Es un imbécil aquí y en donde exista. Aquí también hay gente que se roba cosas, aquí también... O sea, te digo, la bronca es que si se exalta como si eso nos representara. Él no me representa, él no representa, ni Peña Nieto me representa, ni ninguno de esos ladrones me representa. Esa canción, como la flor. Como la flor, como la flor, a favor, a favor, me vistes tú.